El gatito de la felicidad de Yuki Kodayama, Nayeritagapa. Había una vez un viejo y una vieja que llevaban una vida pacífica en una pequeña y encantadora casa. A pesar de no tener hijos, ninguno de ellos se quejaba de su soledad. Todos los días el viejo tallaba cuencos de madera mientras la vieja se sentaba a tejer junto a él. Un día, mientras estaban sentados bajo el cálido sol, el viejo no hacía más que pensar acerca de cómo vivían. Por suerte no tenemos una granja que cuidar. Realmente es mucho trabajo arar el campo y levantar la cosecha, dijo el viejo. Y también es una suerte, contestó la vieja, que no tengamos a un perro, pues ladraría todas las noches y no nos dejaría dormir. Y también es una gran cosa, continuó el viejo, que no tengamos ni una oveja. ¿Qué pasaría si un lobo nos atacara al regresar del campo? Al bajar el sol, la pareja terminó su trabajo del día. Después de cenar, se fueron a acostar. Pero justo cuando estaban por quedarse dormidos, oyeron un ruido. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡¿Qué fue eso?! ¡Yo no oí nada! Entonces salgo afuera de la casa, comenzó a moverse, a moverse, haciendo ruido. ¡Escucha! ¡Hay alguien en el patio! Ahora, ambos están asustados. ¡Qué lástima que no tengamos un perro! Dijo la vieja. Un perro aullaría y perseguiría al ladrón. ¡Será un ladrón! Dijo el viejo. ¡No estamos seguros! ¡No es cierto! Se levantaron despacio y se dirigieron al patio, pero allí no había nadie. ¡Debo estar hallando cosas! Dijo la vieja. ¡Seguramente! Dijo el viejo. Volvieron a la cama, pero cuando estaban a punto de dormirse, escucharon un ruido, que esta vez provenía del techo, justo sobre sus cabezas. ¡Vieja! ¡Hay alguien en el techo! ¡Debes estar imaginándotelo! ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¡Shh! ¡No hables tan fuerte! Dijo la vieja. ¡Qué lástima que no tengamos, aunque sea una oveja! Una hermosa y cálida manta de lana nos hubiera confortado en un momento como este. El viejo acomodó una escalera y comenzó a subir lentamente hasta el techo. La vieja se quedó abajo observándolo. ¿Encontraste algo? ¡Está tan oscuro que no puedo ver! ¿Qué es esto? ¡Alguien se está moviendo! ¿Qué se está moviendo? Al poco tiempo, el viejo se asomó por el borde del techo y dijo, ¡Mira vieja! ¡Aquí está el bribón! Entonces ella pudo ver al viejo sosteniendo un gatito en sus brazos. Por lo visto, su madre lo ha abandonado. Este pequeño bribón está aquí arriba solo. La vieja tomó al gatito y abrazándolo amarosamente dijo, ¡Pobre pequeño! ¡No te preocupes! ¡De ahora en adelante vivirás en este buen hogar! ¡Viejo! ¡Vamos a necesitar un poco de leche de oveja para alimentarlo! ¡Muy bien! Mañana iré al mercado a comprar una oveja. Y también necesitaremos un campo donde la oveja pueda pastar. ¡Sí! ¡Y un perro que cuide de ella! ¡Sí, sí! ¡Las cosas van a ser distintas por aquí a partir de ahora! Y fue entonces cuando el viejo y la vieja adoptaron al gatito y vivieron por siempre felices. Y colorín colorado, este cuento se acabó.